vigésimo sexta jornada en el calendario de la segunda división en el grupo tercero con un desplazamiento para el orihuela club de fútbol hasta valencia para enfrentarse al levante acompañado por un gran número de aficionados un encuentro que comenzó con jugadas de gol repartidas para ambos equipos quico ratón para el orihuela se va alto este primer intento roque ahora para los locales tira de diestra a mantegui se suma al ataque mono cerca del área chica de la portería oriolana remata y responde con esta gran parada josé manuel roca veña que también está en disposición de remate en los lanzamientos a balón parado es con la cabeza el que va a tener esta ocasión para el orihuela club de fútbol inmediatamente después pepe plaga coloca un lanzamiento de falta a larga distancia pero muy cerca de la escuadra izquierda de la meta defendida por roca que tiene que realizar una gran estirada para evitar el gol levantinista un poco después llega la expulsión por doble acumulación de amonestaciones del jugador local héctor tejera el portero del levante está muy atento al centro de chute cases ven ya de cabeza tras pegar en el travesaño un lanzamiento de falta de berza adelanta al orihuela club de fútbol 0 a 1 y en la última jugada de la primera parte centro de josé antonio garcía rabasco berza y quico ratón se anticipa la acción de la defensa y bate por bajo a tejera 0 a 2 favorable al orihuela con este tatuador se llega al descanso en la segunda parte cases que estuvo muy versátil lo intenta ante el guardameta local lópez silva tan voluntarioso como desacertado el remate se va al travesaño cases con desborde es derribado dentro del área y el penalti lo transforma berza en lo que sería el 0 a 3 un centro chute a mantegui ponen aprietos a tejera jonathan torres con olfato de gol conecta de cabeza este saque de esquina y hace subir el 0 a 4 favorable al orihuela club de fútbol el levante lo intenta en un ataque constante dentro del área pero le falta el remate final roca el portero orcelitano detiene este disparo de roque y en la recta final del encuentro pasa en profundidad sobre nacho verdés que marca el gol anticipándose al despeje de la defensa que significaría el tanto del honor del levante ve que dejaría el marcador definitivo de 1 a 4 aún el orihuela en la parte ya de tiempo añadido que decretó el colegiado va a tener una última opción con este remate de estrategia de josé maría cases que no tendría variación alguna para el marcador victoria importante en del orihuela club de fútbol que le vuelve a meter dentro de las cuatro plazas que dan opción al final de temporada a jugar en el playo de ascenso a segunda división a hemos tenido 20 minutos al principio que de alguna manera nos nos han dominado y nos han hecho un par de ocasiones de gol y la expulsión ha determinado mucho el juego también nosotros ya hemos nos hemos soltado un poco la presión que han ejercido y y a partir de la expulsión desde luego ya ha habido mucha diferencia campo es muy grande y el desgaste muy grande y encima es un jugador menos determina mucho el el juego aunque a veces se igualan mucho las fuerzas porque por el ímpetu de un equipo aunque vaya con uno menos pero en este caso la verdad que ha sido determinante para el desarrollo posterior del juego entonces creo que bueno la primera parte hasta como digo hasta ese momento ha estado todo más nivelado pero a partir de ahí ya ha sido dominio nuestro y bueno fruto de ello han sido los goles y la segunda parte pues lo mismo nos han dejado mucho espacio mucho campo y bueno no había apenas oposición la expulsión la expulsión se incondiciona totalmente el partido pero la inexperiencia de esto en este caso tampoco vamos a eximir en ese medio creo que esto estos errores puntuales por ejemplo de esto que hace una falta que no tiene que hacer previamente hace otro del centro campo es decir que el árbitro tiene su culpa que igual ha sido muy peligroso pero esto nos ocurre a nosotros con gente joven no le no le va a ocurrir a la orihuela seguro porque los porque los de la orihuela no lo van a hacer pero con 19 años lo haces y te condiciona el partido y estás así pues sufriendo hasta el final en este campo ¿Algo ya os deja muy tocado no? No, yo les he dado vacaciones hasta el miércoles fíjate estaremos yo estoy súper contento creo que la orihuela lo he dicho en pretemporada que era uno de los candidatos a estar entre los cuatro primeros para ascender y creo que hemos tenido 35 minutos de juego contra la orihuela que los que parecía que estábamos para ascender éramos nosotros eso no tendría realidad hemos llegado dos claras muy claras muy claras que si en vez de cogerlas los chavales juveniles nuestros la coge quien juega ratón son dos goles fijo La próxima jornada es la vigésimo séptima en el calendario de segunda B y el Orihuela Club de Fútbol recibirá en los arcos la visita del centro de deportes Sabadell El Girona ¡Escopil! 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 ...1 es Orihuela 4 Sabadell 2 Benidorm 0 Gramanet 2 Alcoyano 1 Hospitalet 0 Badalona 2 Gabá 2 Ibiza 0 Alicante 4 Tarrasa 0 Denia 0 Ontinient 1 Villajoyosa 1 Casteldefels 1 y el Girona que arrancaba un 0 a 1 El Girona líder una vez más 55 puntos Alicante y Gabá que tienen 42, segundo y tercero, el Orihuela que se ha metido ahí, 39 puntos, uno por debajo, esta Alta Rasa con 38, después de una jornada ciaga para este equipo, el Lontiñet que tiene 37, ¿quién ha visto a Lontiñet y quién le ve los refuerzos que están realmente pues haciendo efecto en este equipo? El Lleida es séptimo con 36 puntos, Gramanet y Badalona tienen también 36 y el venidor es décimo, 35 puntos. El Alcoyano, el histórico Alcoyano que ahora entrena Bordalás, está en la undécima plaza con 34, por detrás Ibiza 33, Denia 32, Sabadell 32, Villarreal y Villajoyosa 31 y los cuatro últimos son Español B29, Casteldefels en mi apuesta 29, el Hospitalet descolgado ya con 20 puntos y el Levante B que tiene 18.